Este es un apuncha preciosa Este coto ya no perdona a nadie Ya la desesperación Sobre que la otra tal Debe estar muy desesperado Profe querido que vamos a aprender hoy Saluda a todo el mundo Un apuncha Ucu al patmanta rexizunche Ucu al patmanta rexizunche Profe, perdón, para ver las pantallas podemos traerlas para acá A ver A ver Que hay que gustarte agarrar la cintura Y el tobillo Runa Ahí está Vamos entonces con las partes del cuerpo Entonces, uma Tocá la cabeza, pues Ricky, presta atención Uma Uma es cabeza Uma, cabeza Entonces, cabeza Uma Uma, cabeza Ñawi Ñawi ¿Qué quiere chasca, Ñawi? A ver, metafóricamente, chasca es astro o estrella Entonces, chasca Ñawi es metafóricamente como si estuvieran siempre ojos de estrella Ojitos de estrella Chasca Ñawi ¿A quiénes le dicen? A las que tienen pestañas largas La pestaña afuera del punto Chasca Ñawi, las que tienen pestañas largas Le dicen a las de pestañas revueltas largas Y los valores también A cualquiera que tengan Uma, Uma, Ñawi Uma, Ñawi Uma, Ñawi Simi Boca Simi Simi Uma, Ñawi, Simi Uma, Ñawi, Simi Uma, Ñawi, Simi Ninri 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 Orejas A ver, a ver ¿Puede ser plural o singular? Ninri ¿O es una oreja? Una Una Ninri Ya ¿Y orejas? Ninri, cuna Ninri, cuna Ninri, cuna Ninri, cuna Ninri es singular Ninri es singular ¿No es cierto? Vos te quedas bailando con la mañequita Plural El pluralizador del quecho es el cuna ¿No es cierto? El cuna La aumenta de cuna quiere decir que es más de uno ¿Qué más? Muy bien Tenemos Uya Cara Uya, cara Uya Si algunos tienen una, realmente que es Uya 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 Ahí está la Uya Uya, corra Ya Vamos a ver A ver Uma Ñawi, Simi Timi Inri Ninri Uya Ninri 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 Y Uya 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 Ajá, falta una Uya ¿Qué más? Cuello Cunca Cunca Llamacunca 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 El cuello de la llama El cuello de la llama El cuello de la llama Ok, vamos entonces un resumen rápido Uma 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 Simi Simi Uya Uya Ninri ¡Eh! 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 ¡Ricky! ¡Qué fue Gabriela la que nos abrió el diamino! Así me veía yo bronceada Así me veía yo bronceada Y blanca Ya, ya, Dani, Dani, Dani Uma ¡Ni Ninri 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 ¡Ni ¡Oreja! Ninri ¿Oqui? ¿Ya? ¿Piensas? Simi, Simi, Simi No se veía Simi ¡Eso! ¡Eso! Boquita, sí ¡Huya, huya! ¡Huya, huya! ¡Huuu! ¡Kunka, kunka! ¡Eh! ¡Impresionante! ¡Dale, dale! ¡Dale, Gris! ¡Ahora sí! Simi 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 ¡Ven como ella! ¡Ah! ¡Ah! Simi, boca Eh... ¡Huya! ¡Huya, cara, rostro! ¡Kunka! ¡Huello! Eh... ¡Huma! ¡Huma, cabeza! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bio, bio! ¡Bio, bio! La gente ve las piernas, los dedos, ando así ¡Ya! ¡Huma! ¡Uma! ¡Eso! Simi Boca ¡Eh! Sen ¡Huya! ¡Kara! ¡Eso! ¡Kunka! ¡Cuello! ¡Niri! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Perdió! ¡Yay! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno, eh! La próxima ya podemos aprender las extremidades, el tronco para saber todo el cuerpo El tronco El tronco, ¿no? El tronco El tronco ¿No es? El tronco Claro Es que esto se llama en básico, ¿eh? El tronco ¿Qué está pensando usted, profe? ¡Usted está pensando! ¡Vaya en la esquina! ¡Usted está pensando! ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Me incomodan tanto! ¡Me incomodan tanto que me voy a cocina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero esto lo voy a hacer pues yo ahora que vengo! ¡Bueno! ¡Lo tenemos que despedirnos! ¡Tincuna cama, Bolivia! ¡Tincuna cama! Ya saben, ahí está el teléfono del profesor Juan Henry Aguro, un experiente profesor para aprender, además de manera divertida. ¡Gracias, profe, por venir! ¡Muchas gracias! ¡Capísimo, eh, profe! ¡Gracias! Creo que mande al corte, a ver, hermano. ¿En qué ensua? ¡Muchichu! ¡No se muevan! ¡Ah! ¡Bonita! ¡Muchichu! ¡Que volvemos en Unuchita! ¡Eso! ¡Lo que dijo el profe!